Hola chicos y chicas, bienvenidos a el primer episodio del segundo capítulo de lo que es la novela de FNAF de Silver Eyes. Así que bueno, vamos a ver qué nos tiene para contar este capítulo. Charlie detuvo su auto, sintiendo la tierra debajo de las llantas del mismo. Salió y revisó los alrededores. El cielo era azul oscuro. Las últimas luces del atardecer brillando en el oeste. El parqueadero no estaba pavimentado, y ante ellos había un monstruoso edificio. Un enorme acre de vidrios y concreto. Había lámparas en el parqueadero que nunca habían sido utilizadas, y ninguna luz brillaba en él. El edificio de por sí parecía un santuario abandonado, cubierto de árboles negros lejos de la civilización. Observó a Jessica en el asiento de pasajero, que estaba sacando su cuello por la ventana. ¿Es el sitio correcto? Preguntó Jessica. Charlie sacudió su cabeza lentamente. No estaba segura de lo que estaba viendo. No lo sé, suspiró. Salió de su auto y se mantuvo en silencio mientras John y Carton se ubicaban detrás de ella. ¿Qué es esto? Salió John del auto cuidadosamente y observó el monumento. ¿Alguno tiene una linterna? Dijo viéndolos a todos. Carton sostuvo sus llaves y las movió por un rato. ¡Genial! Dijo John, alejándose resignado. Espera un segundo, dijo Charlie, y fue hacia su baúl. Mi tía me hace llevar varias cosas para emergencias. La tía Jen, querida pero estricta, le había enseñado a Charlie a depender de sí misma en cualquier situación. Incluso antes de dejar que Charlie tuviera su viejo onda azul, ella insistió en enseñarle a cambiar una llanta, revisar el aceite y conocer las partes básicas del motor. En su baúl, una caja negra cerca del gato hidráulico, una llanta de repuesto y una palanca. Ella tenía un trapo, una linterna policial, agua embotellada, barras de granola, fósforos y bengalas de emergencia. Charlie tomó la linterna. Carton, una barra de granola. Así, en silencioso acuerdo, comenzaron a rodear el perímetro del edificio. Charlie sosteniendo la linterna con firmeza frente a ellos. El edificio en sí parecía terminado, pero el suelo era tierra y piedras, desparejo y suave. Charlie iluminó el suelo, donde parches de pasto habían crecido, muy pequeños. Nadie ha excavado desde hace un tiempo, dijo Charlie. El sitio era inmenso, y tomó mucho para rodearlo. No pasó mucho antes de que el azul de la tarde fuese tomando una tela de dispersas nubes plateadas y estrellas. Las superficies del edificio eran del mismo suave concreto color beige, con ventanas demasiado altas como para poder ver dentro. ¿De verdad construyeron esto y luego solo lo abandonaron? Dijo Jessica. Carton, dijo John. ¿De verdad no sabes nada de lo que pasó? Carton se encogió notoriamente. Te dije que sabía que estaban construyendo, pero no sé nada más. ¿Por qué harían esto? John parecía casi paranoico, viendo hacia los árboles como si hubiese ojos observándolo. Solo sigue y sigue. Entrecerró los ojos, viendo como la pared del edificio seguía infinitamente en la distancia. Observó nuevamente a los árboles como asegurándose de no haberse saltado un edificio de alguna forma. Nah, estaba aquí. Puso su mano en el concreto. Se fue. Después de un momento, John hizo un gesto a los demás y caminó de vuelta por donde vinieron. De mala gana, Charlie dio media vuelta siguiendo al grupo. Siguieron hasta que pudieron ver los autos en la oscuridad. Lo siento chicos, esperaba que hubiese al menos algo familiar, dijo Carton exhausto. Mirando hacia atrás para asegurarse de que no se hubiese saltado nada. Sí, dijo Charlie. Ella sabía que esto podría pasar, pero ver que Freddy se había sido totalmente derribado era muy sorpresivo. Era muy extremo. A veces, en su mente, que quería deshacerse de los recuerdos, buenos y malos, su cabeza. Como si nunca hubiesen ocurrido. Ahora alguien lo había borrado del paisaje, y se sentía como una violación. Debió ser por su cuenta. Claro, pensó. Porque tú tenías el dinero para comprarlo y preservarlo, como lo hizo la tía Jenko en la casa. ¿Charlie? John estaba diciendo su nombre, y sonaba como si lo estuviera repitiendo. Lo siento, dijo. ¿Qué estabas diciendo? ¿Quieres entrar? Dijo Jessica. Charlie estaba sorprendida de que ahora estuvieran considerando esta opción. Aunque ninguno de ellos era propenso a actos criminales. El pensamiento fue liberador y tomó mucho aire, hablando al exhalar. ¿Por qué no? Dijo, casi riéndose. Levantó la linterna. Sus brazos estaban cansando. ¿Alguien quiere turnarse? La moví adelante y atrás como un péndulo. Carton la tomó y sintió su peso. ¿Por qué esto es tan pesado? Dijo. Y le pasó la linterna a John. Aquí tienes. Es una linterna de policía. Dijo Charlie algo ausente. Puedes golpear gente con ella. Jessica movió su nariz. Tu tía no se andaba con juegos, ¿eh? ¿Alguna vez la usaste? No aún. Charlie guiñó el ojo y lanzó una mirada algo amenazante a John. Quien regresó una insegura sonrisa sin saber cómo reaccionar. Las amplias entradas estaban selladas con duras puertas metálicas, sin duda con la intención de ser temporales hasta que acabara la construcción. Aún así, no era difícil hallar una forma de entrar, ya que muchas montañas de gravilla y arena subían por las paredes, llevando directo al borde de las largas ventanas. No se esfuerzan por mantener a la gente afuera, dijo John. ¿Y qué se robarían, dijo Charlie, y qué se robarían, dijo Charlie, observando las torres. Subieron las colinas lentamente, con la gravilla cayendo y deslizándose detrás de ellos a medida que avanzaban. Carton llegó primero a la ventana y observó a través. Jessica lo observó. ¿Podemos entrar? dijo John. Sí, dijo Carton. No, dijo Jessica al mismo tiempo. Yo iré, dijo Charlie. Se sentía temeraria. Sin ver hacia adentro para medir qué tan alta era la caída, puso sus pies dentro y se dejó caer. Aterrizó. Sus rodillas se doblaron. El impacto la sacudió, pero no le dolió. Observó a sus amigos arriba, mirando hacia abajo. Oh, esperen, dijo Charlie, tomando unas escaleras de una pared y poniéndolas debajo de una ventana. Ok, dijo. Vamos. Bajaron uno a uno y vieron a su alrededor. Dentro estaba un atrio, o tal vez se convertirían en una plaza de comidas. Con bancas metálicas y mesas plásticas repartidas por todas partes, algunas tiradas en el piso. El techo se alzaba sobre ellos, como un techo de vidrio donde podías ver las estrellas. Muy posapocalíptico, bromeó Charlie, con su voz haciendo eco en el espacio abierto. Jessica cantó una breve escala sin palabras, de repente quedándose en silencio. Su voz se oyó pura y clara, algo bello en el vacío. Muy lindo, pero no llamemos mucho la atención, dijo John. Cierto, dijo Jessica, aún muy feliz consigo misma. Mientras caminaban, Carton se apresuró y tomó su brazo. Tu voz es increíble, dijo. Solo es buena acústica, dijo Jessica, intentando ser humilde pero no en serio. Caminaron por los pasillos vacíos, mirando dentro de cada masiva cavidad donde una tienda podría haber estado. Muchas partes del centro comercial estaban casi completadas, mientras otras eran un desastre. Algunos pasillos estaban llenos de pilas de polvorientos ladrillos de concreto y madera. Otros estaban llenos de vidrios alineados, luces colgando perfectamente alineadas encima de sus cabezas. Es como una ciudad perdida, dijo John. Como Pompeya, dijo Jessica, sin el volcán. No, dijo Charlie, no hay nada acá. El lugar tenía un ambiente estéril en él. No estaba abandonado. Realmente nunca había tenido vida dentro de él en lo absoluto. Vio a través de una ventana de una tienda, una de las pocas con vidrio, preguntándose qué se mostraría en ella. Se imaginó maniquíes, vestidos en ropa brillante. Pero cuando trató de verlos en su mente, solo podía ver caras blancas encubriendo algo. Pronto se sintió fuera de lugar, no bienvenida por el mismísimo edificio. Charlie empezó a sentirse nerviosa. Algo de su emoción de aventura se había perdido. Habían llegado. Freddy se había ido. Igual que el santuario de sus recuerdos, donde aún podía encontrar a Michael jugando la última vez que lo vio. John se detuvo de repente, apagando su linterna cuidadosamente. Puso su dedo en sus labios, señalando silencio. Señaló el camino por donde vinieron. En la distancia, vieron una pequeña luz, meneándose en la oscuridad como un barco en la neblina. —¡Hay alguien más aquí! —susurró. —¿Un guardia nocturno, quizás? —susurró Carton. —¿Por qué necesitaría un edificio abandonado un guardia? —preguntó Charlie. —Los niños tal vez vienen acá a festejar —dijo Carton y sonrió. —Yo también vendría aquí si... —A fiestas si supiera de este lugar. —O si fuese a fiestas para empezar. —Ok, entonces volvamos por donde vinimos. —Lentamente —dijo John. —¡Jessica! Y le señaló que se moviera. Continuaron por el pasillo, esta vez con la pequeña luz del llavero de Carton. —¡Espera! —Jessica se detuvo tras ese susurro, observando las paredes a su alrededor. —¡Algo no está bien! —¡Sí, no hay presa el gigante, lo sé! —dijo Carton muy sinceramente. Jessica movió su mano impacientemente. —No, algo no está bien sobre la arquitectura. Retrocedió muchos pasos, tratando de ver la pared entera. —Algo definitivamente no está bien —repitió. —Es más grande en el exterior. —¿Más grande en el exterior? —repitió Charlie, muy confundida. —Es decir, hay una gran diferencia entre la ubicación de la pared interior y la pared exterior, miren. Jessica corrió junto a la pared, donde deberían estar dos tiendas. —¿Habría una tienda aquí y otra acá? —John señaló lo obvio, sin entender el problema. —¡Pero hay algo en la mitad! —exclamó Jessica, golpeando con sus manos una porción vacía de la pared. —Esta parte sobresale hacia el parqueadero como las tiendas, pero no hay forma de entrar. —Tienes razón —Charlie caminó hacia Jessica, observando las paredes. —Debería haber una entrada acá. —¿Y? —Jessica bajó su voz de modo que solo Charlie la escuchara. —Casi del mismo tamaño de Freddy's, ¿no lo crees? —Los ojos de Charlie se abrieron de inmediato y retrocedió. —¿Qué tanto susurran? —dijo Carton acercándose. —Hablamos de ti —dijo Jessica de forma cortante. Y caminaron hacia uno de los locales vacíos que parecían aplastar el espacio sellado. —Vamos —dijo. —Veamos. Empezaron a mover y empujar la pared en grupo, iluminados por la pequeña luz. —Charlie no sabía qué esperar. La tía Jen le había advertido de regresar. No le enseñó a Charlie a olvidarse de las cosas, no directamente, pero no estaba muy alegre de que hubiese regresado a Hurricane. —Sólo ten cuidado —decía ella. Algunas cosas, algunas memorias, es mejor no molestarlas. —¿Es por eso que conservaste la casa de papá? —pensó Charlie. —¿Es por eso que seguiste pagando por ella? ¿La dejaste intacta como una especie de santuario pero nunca la visitaste? —¡Ey! —John gesticulaba bastante, corriendo de vuelta para alcanzarlos. —¡Escóndense! La luz estaba en el pasillo, moviéndose de arriba abajo, y se estaba acercando. Charlie observó a su alrededor. Ya estaban muy dentro de la enorme tienda como para poder salir, y parecía no haber dónde esconderse. —¡Acá, acá! —dijo Jessica. Había una ruptura en la pared cerca al andamiaje, y se apresuraron a entrar, pasando a través de cajas abiertas y hojas de plástico colgando del techo. Se abrieron camino por lo que parecía ser un pasillo improvisado, justo del otro lado de la pared del local. Parecía más un callejón. Era incongruente con el resto del almacén. No era brillante y nuevo, sino húmedo y oscuro. Una pared hecha del mismo concreto de la pared exterior del edificio, dura e incompleta. La otra pared era de ladrillo expuesto, desvanecido y suavizado con el tiempo, el cemento desmoronándose, dejando grietas y hoyos. Pesados estantes de madera con equipo de limpieza junto a la pared, cayéndose de medio lado. Tableros hundiéndose ante el peso de viejas latas de pintura y baldes misteriosos. Algo estaba goteando de tubos descubiertos encima, dejando charcos que todos cuidadosamente evitaron. Un ratón pasó rápidamente, casi encima del pie de Carton. Carton hizo un sonido ahogado con su propia mano sobre la boca. Se echaron detrás de uno de los estantes, presionados contra la pared. Charly apagó la luz y esperó. Tomó cortas respiraciones, perfectamente quieta. Observando y deseando haber escogido una mejor posición para quedarse quieta. Luego de unos minutos sus piernas empezaron a dormirse, y Carton estaba tan cerca que ella podía oler el leve, placentero olor de su shampoo. Huele bien, dijo Charly. Gracias, dijo Carton. Sabía exactamente a lo que ella se refería. Lo prefiero en brisa del océano y en paraíso tropical. Prefiero brisa oceánica, pero me seca el cuero cabelludo. ¡Shh! Dijo John. Charly no estaba muy segura de por qué estaba tan nerviosa. Si solamente era un guardia nocturna, lo peor que podría pasar es que les dijera que se salieran. Tal vez les gritaría un poco. Tal vez había estado demasiado nerviosa de meterse en problemas. La luz que se movía se acercaba. Charly de repente estaba muy cuidadosa con su cuerpo, manteniendo cada músculo sin movimiento. De repente pudo ver una figura asomándose por la habitación. Empezó a mostrar su luz con un largo rayo por el pasillo, moviéndose arriba y abajo de las paredes. ¡Nos atrapó! Pensó Charly. Pero inexplicablemente se devolvió aparentemente satisfecho. Esperaron por otros minutos, pero no había nada. Se había ido. Todos ellos se movieron lentamente de sus posiciones, estirando sus extremidades que se habían dormido. Carton sacudió uno de sus pies vigorosamente hasta que pudo ponerse de pie. Charly vio a Jessica que aún estaba agachada, como si estuviera congelada en el tiempo. Jessica, ¿estás bien? Jessica miró hacia arriba, sonriendo. ¡No van a creer esto! Ella estaba señalando a la pared y Charly se agachó para ver. Ahí, escrita en esos viejos ladrillos, habían las letras. Casi leíbles, eran letras de niño. Carlton huele a pies. Debes estar bromeando, dijo John, viendo también la pared y poniendo ambas manos contra la misma. ¡Reconozco estos ladrillos! se rió. ¡Son los mismos ladrillos! sonrió. ¡No lo destruyeron! ¡Construyeron a su alrededor! ¡Sigue aquí! Dijo Jessica, tratando de mantener su voz baja. ¡Tiene que haber una forma de entrar! Dijo. Y sus ojos se abrieron como con la emoción de un niño pequeño. Charly tomó su linterna y la puso por el pasillo, dejando en cada pared la luz, pero no había ninguna ruptura. No había una puerta. Aquí estaba la puerta trasera de Freddy's, dijo John. Marla escribió esto al lado de la puerta trasera, ¿verdad? ¿Por qué no simplemente lo tumbaron? Pensó Charly. ¿Entonces este pasillo no lleva a ningún lado? Dijo Jessica, algo confundida. La historia de mi vida, dijo Carlton. ¡Esperen! Dijo Charly, poniendo sus manos en el borde de una repisa. Charly analizaba lo que había detrás de ese mueble. La pared no era de ladrillos. Era metálica. Aquí. Se retrasó y vio a los demás. Ayúdenme a moverlo, dijo. John y Jessica empezaron a empujar, pero sin ningún éxito. Y Carlton trataron de hacerlo del otro lado. Era increíblemente pesado. cargado de un montón de suplementos de limpieza y un montón de barriles llenos de herramientas y tornillos. Pero se alcanzó a mover un poco, sin ningún problema. Jessica se movió hacia atrás, respirando con fuerza. John, dame la luz grande otra vez. Se la entregó, y ella entonces se la iluminó. Es aquí, dijo ella. Era metal y óxido y estaba un poco manchado de pintura, un pequeño contraste con las paredes a su alrededor. Había un único hoyo donde estaba la manilla. Alguien se la tuvo que haber quitado para que pudiera entrar el mueble sin ningún problema. Silenciosamente, Charlie le pasó la linterna a John, y él la sostuvo sobre su cabeza para que ella pudiera ver. Pasó por al lado de los demás y trató de meter sus dedos en todo el hueco, donde alguna vez hubo una perilla, tratando de abrirla, pero sin ningún éxito. No se va a abrir, dijo ella. John estaba detrás de ella, observando sobre su hombro. Solo un segundo. Se metió dentro de los espacios y se arrodilló con cuidado. No creo que esté bloqueada o algo, simplemente es que está oxidada. Mírala. La puerta se extendía hasta el piso. Su final estaba sin terminar. Las bisagras estaban del otro lado, y los bordes estaban completamente cubiertos de óxido. Parece como si no lo hubieran abierto en años. John y Charlie jalaron la puerta juntos y la movieron una pequeña pulgada. ¡Sí! Dijo Jessica, casi gritando, y luego se cubrió la boca. ¡Lo siento! Dijo. Trato de contener mi emoción. Se tomaron turnos para jalar la puerta, dejándose uno detrás del otro, el metal dañándose bajo sus dedos. Se mantuvo ahí por un momento, hasta que finalmente se soltó bajo su peso, abriéndose lentamente con un escalofriante rechinido. ¡Suscríbete!